Pensamos que es muy importante, muy grave y además ya hemos solicitado ayer que el ministro tiene que dar cuentas en el Congreso de los Diputados de este caso, pero es que hoy hemos conocido que el actual secretario de Energía del Gobierno de España fue la persona que le dio el chivatazo al señor Borrell para que vendiera las acciones antes de que cayera su valor en bolsa. Creo entonces que ya son dos personas las que tienen que dar explicaciones, pero en el fondo son cuatro. Tiene que dar explicaciones el señor Borrell, tiene que dar explicaciones el secretario de Estado de Energía que le dio la información, tiene que dar explicaciones el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al menos de la información que se tenía en esa época, y tiene que dar explicaciones el presidente del Gobierno. Porque el presidente del Gobierno, que cesó a un ministro a los pocos días de llegar por cuestiones parecidas a las que hoy se niega a cesar a cuatro ministros, tendrá que explicar por qué su baremo de exigencia es menor dependiendo de qué partido sea el que es puesto en el foco. Tendrá que explicar por qué su portavoz del Gobierno no sabe decir que tenía un piso que valía aproximadamente diez veces más de lo que declaró. O tendrá que explicar por qué la ministra de Economía tenía una sociedad instrumental para no pagar impuestos. O tendrá que decir por qué el ministro de Innovación tenía una sociedad interpuesta para eludir al fisco y además lo ha podido regularizar con la complicidad de la ministra de Hacienda una vez que se conoció la noticia. Y tendrá que explicar por qué la secretaria de Estado de Deportes también tenía una sociedad para apetarse y no pagar impuestos.